No, nada más esa, jamás usado, ¿verdad? Jamás, eso es verdad. Bueno, ya por ahí que dice mi primer amor, un tema por ahí de los señores que nos dejaron, señores, hermanos banda de Salamanca, Guanajuato, soy a todos los que le dicen así, vamos. ¡Celegorio! ¡Vamos! Sabes que la vida porque quiero, porque te quiero, porque te adoro, sabes que nunca te he olvidado, porque fuiste mi primer amor. El amor y el aroma de las flores, recuerdo siempre de nuestros sabores, tu vida encantadora y fresca brisa, con tu sonrisa, me haces soñar. Pasó la vida, pasó los días, pasó los años, por ahí de los señores que quiero, porque te adoro, sabes que nunca te he olvidado, porque fuiste mi primer amor. ¡Vamos! La huella de una de las flores, recuerdo siempre de tus sabores Mi vida encantadora y fresca brisa, con tus amizas me hace soñar Pasó las horas, pasó los días, pasó los años, pasó la capitanía por ese engaño Sabes que hubo un cambio de algo, porque te diste mi primer amor Ay gracias, ay que no, mi primer amor Para dar